Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde Tenemos El Conocimiento Aproximado de Muchas Cosas Bienvenidos a este nuevo programa que es Recomendados, es un nuevo formato que vamos a empezar a probar desde ahora Como siempre les digo, todos estos programas, todos estos videos que yo hago Dependen exclusivamente de la recepción de ustedes, de los comentarios que ustedes hagan De como ustedes me ayuden a mejorar el programa para que pueda hacer el mejor contenido posible para ustedes ¿Cómo va a ser Recomendados? Recomendados va a ser un programa en el que, como su nombre lo dice, voy a dar recomendados Pero entonces va a funcionar de la siguiente manera En cada video voy a dar dos recomendados, un recomendado mío y un recomendado que venga de los comentarios y de los mensajes que ustedes hicieron Aquí tengo una lista, por eso me he demorado un poco en hacer los videos Porque tengo mis recomendados y recomendados que ustedes me han hecho Entonces tengo que ver películas, tengo que ver series Bueno, series no me han recomendado, pero me han recomendado cómics, me han recomendado películas Entonces tengo que verlas antes de poder hablar de ellas No solamente para decir como tal persona recomiendo tal cosa Sino poder dar una opinión de verdad de eso Entonces, como les digo, en los comentarios, en los mensajes pueden dejar ustedes los recomendados que quieran Puede ser un recomendado de lo que sea Puede ser una película nueva, puede ser una película de hace muchos años Puede ser una serie de televisión, una caricatura, su libro favorito, su cómic favorito Todo este tipo de cosas puede funcionar Puede funcionar o incluso una película que de pronto ustedes no sepan si invertir el tiempo en verla Yo la veo y les digo si vale la pena o no Que es lo que vamos a hacer hoy Hoy el primer recomendado que es mi recomendado es Edge of Tomorrow Y su versión libro que es All You Need Is Kill Y el recomendado que viene de ustedes que es Moon Una película de Duncan Jones Que es una inquietud de Jimena Cepeda Jimena Cepeda me pregunta si vale la pena de verdad ver esta película Que opino yo de ella Es una película que yo vi hace un tiempo Entonces esos son nuestros dos recomendados Entonces vamos a comenzar con el mío que es Edge of Tomorrow Edge of Tomorrow es una película que de hace uno o dos años más o menos Que es protagonizada por Tom Cruise y por Emily Blunt Es una película de ciencia ficción que real, 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 realmente me sorprendió mucho Y me gustó, me gustó bastante La campaña de publicidad es una de las peores campañas de publicidad Que han hecho hace mucho tiempo Le cambiaron de nombre varias veces Inicialmente era All You Need Is Kill Que es como se llama el libro original Luego fue Edge of Tomorrow Y luego era Live, Die, Repeat Y como que intercambiaban los nombres todo el tiempo Entonces como que fue una película Que por la publicidad la gente se confundió Y no suficiente gente fue a verla O sea es una película que de la gente que yo conozco No muchos la han visto Y de verdad, de verdad se les recomiendo Digamos que para ellos este programa Como para que de pronto todos conozcamos películas Que no hemos visto Nos demos la oportunidad de ver cosas Que de pronto no tuvimos tiempo de ver en cine O que de alguna u otra manera no nos habrían interesado Pero entonces Edge of Tomorrow Continuando con la película Es una película muy divertida Es ciencia ficción como lo dijo Pero entonces es básicamente De este personaje El personaje de Tom Cruise Que no me acuerdo como se llama en la película Yo me acuerdo más de los nombres del libro Ya voy a hablar del libro Este man es un militar Pero es un militar Que trabaja como en la parte de las relaciones públicas Entonces él no tiene mucha experiencia en batalla Y después de un incidente Lo meten a él en la batalla Y en este mundo lo que pasa Es que ahí llegaron unos extraterrestres Que están conquistando todo el mundo Están como arrasando con todo Y para combatirlos Crearon unos trajes de batalla Que los soldados utilizan Para pelear contra estos bichos Pero entonces en su primera batalla Él muere Pero al mismo tiempo que muere Mata a uno de los extraterrestres Y resulta que este extraterrestre Le da una habilidad a él Luego nos vamos enterando más Sobre cuáles son las cualidades de esta habilidad Pero básicamente lo que pasa Es que él cada vez que muere Regresa un día En el tiempo Y puede revivir ese día Y puede rehacer las cosas de nuevo Por eso es que en algún momento Llegó a llamarse Live, Die, Repeat Vive, Muere, Repite Entonces a lo largo de la película Como que van pasando todo este tipo de cosas Y hay una soldado Que es la que es interpretada por Emily Blunt Que es la mejor soldado de todas Y entonces es como la relación de ellos dos Y como bueno Hay unas dinámicas muy interesantes No voy a entrar en spoilers Porque la idea mía es que vayan a ver la película Y que se sorprendan como yo me sorprendí Pero es muy muy interesante Y es muy buena Se las recomiendo de verdad Y les recomiendo que también lean el libro Como se sabe los libros y las películas son diferentes Hay gente que está siempre del lado perpetuo De que el libro siempre es mejor que la película Y hay casos en los que no En este caso están en igualdad de condiciones Yo prefiero el libro un poco Pero son totalmente diferentes La base es la misma Pero son historias diferentes Uno puede leer el libro Y uno puede ver la película Y no va a ser la misma historia O sea uno entiende que fue lo que sacaron del libro Para crear la película Pero el libro tiene como otras dimensiones Mucho más interesantes Y el final El final de ese libro Wow Es increíble Y me parece que Bueno Hay razones por las que no podían hacerlo en la película Pero me habría gustado ver ese final en la película Pero igual Es muy interesante El libro es japonés Pero se encuentra Yo lo encontré Yo encontré la traducción al inglés No sé si se encuentra una traducción al español Después de toda la popularidad de la película Porque en realidad No fue una película muy popular En cuanto a taquillas Sino que fue después Que la gente se fue dando cuenta De que realmente era una película muy buena Como que empezó a ir más gente Pero igual tampoco logró ser un éxito taquillero Entonces les recomiendo Edge of Tomorrow O si quieren leer el libro Les recomiendo Or You Need a Skill Que también tiene un manga Si no estoy mal Entonces pasamos a nuestro segundo recomendado Que es como ya les dije El recomendado de ustedes Esta fue una pregunta de Jimena Cepeda Que no sabía si valía la pena Invertir su tiempo en ver la película Que había visto el trailer Le pareció que podía ser bien interesante Y me preguntó si yo la había visto Entonces decidí Meterla en este programa Moon es una película de Duncan Jones Protagonizada por Sam Rockwell Duncan Jones es uno de esos directores Que no tiene mucha trayectoria Pero que las cosas que ha hecho Son realmente muy buenas Y Sam Rockwell es otro de esos actores Que de verdad necesitaría tener Mucho más reconocimiento Porque son muy buenos Entonces ¿Vale la pena ver Moon? Vale toda la pena del mundo ver Moon Moon es una película de ciencia ficción Es una película con un planteamiento Muy interesante Con una actuación Muy, muy bien lograda Con una situación Muy, muy, muy genial Es una película en la que realmente Se pueden ver Las, la, o sea La habilidad actoral del actor Y la habilidad de dirigir Y de crear una historia Y de crear un universo Y de crear toda la película del director Porque es una película Que es muy simple En, o sea Es simple en el sentido En el que tiene solamente un personaje Es un tipo que trabaja Revisando las operaciones De una base minera en la Luna Pero todo es automatizado Todo está hecho por máquinas y hermana Y lo único que está Es como para de pronto Arreglar alguna cosa u otra Y su misión es de tres años Y ya solamente faltan dos semanas Para que acabe su misión Y él vuelva a la Tierra Y vuelva a su, a su esposa y a su hija Pero él es el único personaje realmente Y el robot Hay un robot Hay un robot que es como La inteligencia artificial de la base Y en ese sentido Es una historia muy parecida Como a Náufrago En el que es un solo personaje Con sus dudas internas Con lo que pasa Con, como se Se involucra Con lo que está todo a su alrededor Pero ahí es donde viene el giro Él, en medio de todas sus operaciones En medio de todo Descubre a otro Otro humano Un segundo humano en la Luna Y cuando lo descubre Descubre que es Otro él Es un humano O sea, es otro man Igualito a él Entonces es como digo Es una actuación magistral Por parte de Sam Rockwell Porque representa A dos personajes En la misma película Las interacciones O sea, lo que se genera A partir de ahí Y como Uno va descubriendo Como todo lo que está pasando En la historia Es muy, muy, muy interesante De verdad De verdad De verdad Les recomiendo Moon O sea, incluso más que Mi propio recomendado De Age of Tomorrow Les recomiendo más Moon Moon es una de esas películas Que es muy raro encontrarse En cierto sentido Es de las que uno No espera nada Y le explotan la cabeza Explotan como todo el universo Como que uno se da cuenta De un montón de posibilidades nuevas De que realmente hay gente En esta industria De las películas Que vale la pena seguir Hay gente con ideas innovadoras Hay gente con maneras nuevas De ver como todas las cosas Y yo creo que en el futuro Duncan Jones va a hacer cosas Muy, muy interesantes Yo creo que en el futuro Duncan Jones va a hacer cosas Muy interesantes Es alguien al que hay que seguir Hay que estar muy pendiente De todo lo que va a pasar Y hay que ver Warcraft No sé qué tal vaya a ser La verdad Pero tengo mucha fe Precisamente por eso Porque es Duncan Jones Entonces sí Sí vale la pena ver Moon Se las recomiendo de verdad Que la busquen Para que puedan verla De la manera en la que puedan verla Pero se las recomiendo totalmente Entonces hasta aquí llegaron estos Fueron los dos recomendados De esta semana Recuerden es un recomendado mío Y un recomendado de ustedes Entonces en los comentarios O por Twitter O por mensaje interno En Facebook O por donde quieran Por favor escríbanme Cuáles son las cosas Que recomiendan Qué películas Qué cómics Qué series Qué libros Qué recomiendan ustedes Qué quieren de pronto ustedes Que todos nosotros Las demás personas de la comunidad Que no sabemos nada De que nos enteremos de eso Lo que les digo Quiero como abrir horizontes Con este programa Que todos nos demos La oportunidad de ver cosas nuevas Que todos nos enteremos De la existencia de cosas nuevas De cosas que de pronto No habíamos pensado Que eran chéveres O que valían la pena Entonces de eso Quiero que sea este programa O también De enterarnos De que hay cosas Que realmente No vale la pena ver Entonces por favor En los comentarios Como siempre Denle Manito arriba Suscríbanse al canal Si son nuevos Compártanlo con sus amigos Compártanlo con sus contactos Todo este tipo de cosas Y hasta aquí Es nuestro primer recomendado Nos vemos en una próxima oportunidad Hasta luego